Hoy volvemos con The Promised Neverland El episodio número 9 Espero que os guste mucho Empecemos con el vídeo El episodio empieza cuando Isabella no le estriga por la cara Haberle roto la pierna A Drede A Emma Y le quita la cuerda En la habitación donde descansa Emma Norma intenta calmarla diciéndole que todo saldrá bien Pero ella insiste En que hay que evitar que lo recojan Cuando Norma va a buscar agua Que está aterrado Ray muerto de ira Quiere que escape a toda costa Cuando vuelve a la habitación Ray y Emma le dicen Que mañana cuando lo vayan a recoger Él oirá solo A principio Él se niega Pero el encerrado oferta inminentemente Y Ray cuenta su plan a Norma Cuando Ray le ha contado el plan Norma dice que si hacen eso aumentará la seguridad Pero Ray afirma que si lo aumentan será mínima Norma se niega a ello porque dice que no es solo que aumenten la seguridad Sino también para protegerlos a ellos Es cuando Emma hace una propuesta hundando Aterradora Pero hay que reconocer que es muy ingeniosa Y es que Ray se autoromba él mismo Una pierna Porque si a ella que está herida No la van a recoger A Ray tampoco lo harán Ray explica como inutilizar los transmisores Gracias a piezas de los regalos Que ha recaudado a lo largo de todos estos años De los regalos que hizo Isabella Por ejemplo De la cama de fotos Él creía el flash Ray afirma que él sabía El secreto del óperador Desde el principio de todo Y habla de la amnesia infantil Diciendo que él recuerda cosas De cuando él era recién nacido Y afirma que hay otras cinco plantas Y junto a ello La cede Afirmando que Cronen Decía la verdad Luego en la noche Isabella da la alarma de Cato Tarana Norma Y los niños No quieren que se vaya Y vemos como Norma Me encuentra Aquel paquete que dejó Cronen En la mesa de Ray Al día siguiente Vemos como Norma Intenta escalar El muro Usando la cuerda Que hizo Gilda Esta misma noche Y consigue subida arriba del mudo Para darse cuenta Que al otro lado Hay solo otro bosque Cuando vemos a Isabella Buscando a Norma Cuando todo parecía ganado Norma aparece volviendo del bosque Dejando a todos Con el culo abierto Pero hay algo que no vimos Si fue Que al otro lado de la valla Hay un alcantilado Y bueno chicos Espero que os haya gustado este video El video está muy emocionante Este anime de verdad Me está encantando Este episodio es 10 De 10 Ahora No tengo ni puta idea De como la harán Lo que os hice Es que van a escapar Pero eso Habrá que verlo Espero que os haya gustado Por favor Dame un pedazo de like Compartir en Facebook y Twitter Y nos vemos En la próxima Chao Chau